Un día más Es el destino el que decidirá Este calvario nunca cesará Los que se atreven a juzgar seguro estoy que volverán Un día más No he vivido sin tu amor Temo que hoy nos separemos Un día más Mañana lejos marcharás Sabes que yo sin ti me muero Un día más en soledad Te podré volver a ver Un día más sin que me quieras He nacido para ti Su cariño no tendré Y prometo serte fiel Es mi triste realidad Un día más Un día más Ante seguir Seguiré a mi coser Hasta el campo de batalla Por debiera combatir A las tropas acudir A las tropas acudir Ser digno de luchar Lucharemos hasta el fin Un día más Un día más Un día más Ellos morirán Ellos morirán Y qué más da Que hacer un nuevo día 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 Todo es libertad Todo hombre será rey Todo hombre será rey Todo hombre será rey Todo el mundo que desquere Todo el mundo por ganar Todo por la libertad Es mil lugares, sabré luchar. Un día más. Un día más. Grandes, spends de dos. Un día más. Y a malas. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! The kind of hysteria that existed in certain quarters of Victor Hugo's Paris, the poverty, deprivation, starvation, ignorance, lack of education, still exists today. ¿Quiénes serán los líderes? ¿Cómo se llaman? ¿Dónde están? Solo un hombre y es la mar, lucha por la revolución. ¿Para qué buscar? ¿Para no morir? Porque nuestros hijos nadie tiene que poner en el nombre, en el nombre de Dios. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! existen en diferentes partes del mundo en diferentes tiempos, pero nunca nos solucionamos ese problema, no creo. Pero siempre debemos intentar. Porque creo que la gente tiene confianza, la gente tiene esperanza y la confianza y el deseo de mejorar todo para todos. Creo que eso es en todos nosotros. Que es el eco del tambor, que es la esperanza de los hombres y dar razón. Si unirás a nuestra causa, ¿quién será fuerte y capaz? Tus sueños tras la barricada son la realidad. Ven a la batalla que tiene para la libertad. Todo por la voluntad de nuestro pueblo y su nación. Juntos por la revolución que nos dará la libertad. Si al abrir tu corazón, hoy el seré por el tambor. Es la esperanza de los hombres y la razón. Estás dispuesto a entregar tu cuerpo y a él más en el mar. Aunque muchos fueran y otros vivan, no te arriesgarás. La sangre del pueblo de Francia será del amor. Todo por la voluntad de nuestro pueblo y su nación. Juntos por la revolución que nos dará la libertad. Si al abrir tu corazón, hoy el seré por el tambor. Es la esperanza de los hombres y la razón. Quizá en Yolras sepa que no hay salida. Es una cosa sobre la que he pensado. No está muy claro que en Yolras sepa que van a vencer. Si es una persona con un mínimo de sentido común, que también lo dudo, que tenga algo de sentido común, él sabe que no es posible la victoria porque es un levantamiento estudiantil. Es muy ligero con respecto a las fuerzas con las que tienen que luchar. Pero bueno, si te tengo que decir un momento justo es cuando muere Gavroch. En ese momento sabe en Yolras que no están jugando, que van a perder, que van a morir todos. Está perfectamente escenificado ese momento en el que en Yolras se derrota y cae muerto de miedo. Yolras se han vuelto a encontrar más detérrealmente. allowances se deberían de ponerte de abuela con una gran escritura. Por Dios, ¿qué es lo que haces? Pon en cuanto valor Has visto a mi amada ¿Por qué has vuelto aquí? Con la carta en mis manos Vi a su padre en el portal Dejo que se la daría Del dolor, no aguanto más Eponín, ¿qué tienes? ¿Qué sucede? ¿Por qué estás así? Eponín, ¿estás sangrando? ¡Oh, Señor, se va a morir! No temáis, Messier Marius Y olvidáis de amor Te soy, Messier No siento más dolor Feliz Me encuentro junto a ti Tú me protegerás Aliento me darás Así el amor sabrá crecer Vivirás con indios, por favor Palabras de amor Abrázame, me voy a ir Cuídame, cuídate Vivirás con indios, por favor Tomás te dejaré Querida amiga fiel No siento más, los ángeles vendrán, tú me protegerás, aliento me darás, entre tus brazos dormiré. La lluvia que te trae es bendición, no llueve más y puedo descansar, aún suspir, yo estoy de aquí, al fin viste a mí. No puedo más, siempre adiós, mi herida es de amor, las cosas caerán, no siento más, todo aquí. Me encuentro junto a ti, tú me protegerás, aliento me darás, así es, amor sabrá. ¡Gracias! ¡Gracias!